Y estamos pidiendo que se investigue y que esto no vuelva a suceder. Eso es nuestro petitorio porque lo que hizo Oriana obviamente es decisión de ella, pero llevaron a muchas situaciones a que Oriana haga eso. Entonces quiero que eso se investigue y que tomen cartas en el asunto del Consejo, por eso ahora marchamos hacia el Consejo y ojalá alguien nos reciba en el Consejo y nos cuente qué es lo que piensan hacer, con qué nos van a ayudar ellos a que esto se investigue. ¿Han estado juntando firmas también para lo que van a presentar? Sí, hemos estado juntando firmas, no solamente para que estos investiguen y nos escuchen y que no haya más una Oriana, sino el otro petitorio es para que ese grupito de chicos se han expulsado de la escuela. No solamente para que la escuela tome cartas en el asunto y estos chicos tomen conciencia de lo que hicieron, porque obviamente como dije, estos chicos van a ir a otra escuela y tal vez no sé si seguirán haciendo lo mismo o no, pero que los padres también tomen conciencia de que sus hijos hacen lo que hacen y de que tomen cartas en el asunto con lo que pasó. ¿Qué fue lo que sufrió Oriana en los últimos días? Bueno, aparentemente ella la trataban mal, la maltrataban, le decían cosas feas y ella estaba cansada, ella ya lo había dicho, que estaba cansada de este grupito de chicas que le hicieran esas cosas y la escuela no hizo nada, no hizo nada, la mandaban a psicólogo, ella manifestó en varias oportunidades, se largó a llorar, no salía a los recreos, ¿para qué? Para que estas chicas no le dijeran cosas. ¿Hay dos cartas de Oriana? Hay dos cartas, una que solamente pide ayuda, una que dice, perdón, por favor, ayúdenme, que la había escrito el martes, y la otra carta que la escribió el mismo jueves que sucedió lo que realmente, lo que es hoy. Esa carta la leyó una amiga de ella, la leyó el papá y ahora la tiene la policía. Supongo que no sé cuándo se la irán a entregar porque tienen el teléfono de Oriana también, así que, pero el papá la leyó y una amiga de Oriana la leyó también a la carta. Sabemos muy bien lo que decía, ella decía que estaba cansada, que la trataran de zorra, de puta, que para ella la solución era quitarse la vida y para también demostrarle a ese grupito de chicas lo que ella era capaz, o sea que tenía la autoestima, pobrecita, muy bajo, por eso ella pensó que haciendo lo que hacía iba a demostrarle a ella de lo que era capaz. Gracias por ver el video.